La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero en nuevo digo La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fui testigo Y aquellos momentos en que fuiste mía Hoy quiero olvidarla por mi bien ¿Por qué te fuiste aquella noche? Porque te fuiste sin regresar Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero en nuevo digo La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero en nuevo digo La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien Hoy quiero olvidarla por mi bien Hoy quiero olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero en nuevo digo Quisiera olvidarla pero en nuevo digo La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fui testigo Y aquellos momentos en que fuiste mía Hoy quiero olvidarla por mi bien ¿Por qué te fuiste sin regresar? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero en nuevo digo La última noche que pasé contigo